¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Lady Juguetes! Mirad, hoy os traigo una caja llena de sobres sorpresa. Son unos animalitos que han venido desde el océano hasta vuestros kioscos más cercanos. Su nombre es Softy Friend Ocean. Amigos super suaves y son edición gigante y hay algunos que brillan en la oscuridad. Pone que hay 14 para coleccionar y también podéis encontrarlos a través de tricicloeditores.com. Mirad, estíralos y encuentra el mensaje secreto. ¡Qué chulo! Hay un erizo, una estrella de mar... Y también tenemos todos estos para coleccionar. Una piraña, un pez martillo, una ballena... ¡Qué guay! Por aquí también tenemos un pez espada, una manta, una orca, un pulpo... ¡Qué guay! ¡Me encanta! Vamos a comenzar con el primer sobre. También nos viene con un libro. Amigos super suaves. Mirad, nos pone un montón de información sobre animales marinos. Y me encanta porque podemos jugar al mismo tiempo que aprendemos cosas nuevas. ¡Qué guay! ¡Cuántas cosas! Además también hay juegos... Y mucha información sobre cada uno de ellos. Amigos, pues nos ha salido la orca. ¡Qué suerte he tenido! ¡Justo era mi animalito favorito! ¡Qué bonito! ¡Mirad! ¡Vuala! Podemos estirarlo un montón, fijaros. Y además lo que más me gusta es que es super suave. ¡Mirad qué cara más bonita! ¡Hola amigos! ¡Yo vivo en el océano Atlántico! ¡Me gusta mucho surcar los mares! ¡Vamos a estirarlo para encontrar el mensaje secreto! ¡No encuentro el mensaje secreto! ¡A lo mejor es que no todos llevan mensaje! ¡Color rosa! ¡A ver qué tenemos! ¡Vuala! ¿Qué es esto? Creo que es el pez linterna. ¡Guau! ¡Qué cosa más rara, ¿verdad? ¡Me encanta el color que tiene! Y en esta parte de aquí tenemos su linterna. ¿Lo veis? Con esto emite luz. Y entonces puede ver en la oscuridad de los mares. En el libro tenemos información sobre ella. Mirad, pone que le encanta explorar sitios con poca luz. ¡Qué guay! Arma de defensa. Hipnotiza al agresor con la luz de su linterna. ¡Wuala! Y aquí también tenemos la horquita que nos ha salido antes. Mirad, le encanta comer hasta saciarse. ¡Qué guay! Vamos a apretarlo para buscar el mensaje secreto. ¡Mirad, aquí está! El mensaje secreto es una aleta de pez. ¿Lo veis? Solo se ve cuando lo estiramos. ¡Qué guay! Ahora vamos a apagar las luces porque este vez linterna brilla en la oscuridad. Mirad, amigos, está brillando, pero en la cámara no se puede apreciar bien. ¡Qué pena! Pero yo estoy viendo que brilla un montón. Siguiente sobre. ¡Una estrellita! Mirad, la estrellita de mar es en color rojo y no es tan gordita como los otros. ¿Lo veis? ¡Wow! ¡Me encanta estirarla! ¡Me encanta estirarla! Mirad qué ruido hace. Además lleva una cuerdecita aquí que se estira, ponemos el dedito y podemos darle vueltas. ¡Uuuh! ¡Una estrellita voladora! ¡Vamos a por el siguiente! Quiero coger uno muy gordito. A ver... ¡Uuuh! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Mirad qué chulo! ¿Es un delfín? ¡No lo sé! En color azul. Y mirad cómo se estira. ¡Wala! A ver si vemos el mensaje secreto. Es muy difícil de encontrar, la verdad, amigos. ¡Lo estoy viendo por aquí! Fijaros, nos ha salido el mismo mensaje secreto que antes. ¡Una aleta de pez! ¡No es un delfín, amigos! Pone que es un pelotito. Le encanta inflarse y desinflarse haciendo burbujas. Nunca había visto este tipo de pez. Pero es muy gracioso. Pero es muy gracioso. ¡Uuuh! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Uuuh! ¡Un erizo! ¡Uuuh! ¡Cuidado con mis pinchas! ¡Uuuh! ¡Me encanta! ¡Mirad cómo se mueve! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! Con los erizos hay que tener mucho cuidado, amigos. Porque si pisamos una... ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Nuestros pies pueden quedar llenos de pinchos! ¡Por eso hay que tener cuidado! ¡Mirad! Tiene aquí un enganche para poder jugar con él. ¡Uuuh! ¡Mirad! Son unas gafas de bucear con un tubo de buzo. ¿Lo veis? Se ve muy clarito, pero se puede apreciar bien. ¡Qué guay! ¡A ver! ¡Repetido! ¡Nos ha salido el pez linterna repetido! ¡A ver si es uno diferente! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Tenemos el pulpo! Bajo del mar, bajo del mar, los peces cantan y se divierten bajo del mar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! Creo que este es mi favorito. ¡Wala! ¡Me encanta! ¡Es súper gordito y se estira mucho! ¡Aaah! ¡Mirad mis patitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! Además parece que tiene pelo, ¿verdad? ¡Qué suave! ¡Vamos a ver cuál es su mensaje secreto! ¡De verdad, amigos! ¡Os digo que es muy difícil de encontrar! ¡Lo encontré! ¡No se ve mucho, pero es un caballito de mar! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Es igual que el que nos ha salido antes, pero en otro color! ¡Es verde turquesa! ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Hola! ¡Somos hermanos! ¡Sí! ¡Nuestro papá y nuestra mamá es la misma! ¡Pero yo soy en color verde y tú en color azul! ¡Sí! ¡Vamos a intentar apretujar los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Pum! ¡También botan! ¡Todos a la vez! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡No sabía que también botaban! ¡A ver! ¡No es repetido! ¡Mirad qué chulo! ¡Este pez da un poquito de miedo! ¡Ja, ja! ¡Tengo unos dientes muy grandes! También se estira un montón También puede servir de pelotita antiestrés Qué guay Vamos a buscar el mensaje Porque ya sabéis que es muy difícil Aquí lo tenemos Parece que es un dibujo diferente ¡Guay amigos! Pues mirad Creo que es una tortuga Parece que es el dibujo de una tortuga A ver, la tengo al revés Así, sería así ¡Qué chuli! Y aquí tenemos todos los animalitos del océano que nos han salido Son muy adorables, ¿verdad amigos? Recordad, me podéis escribir en los comentarios ¿Cuál de todos estos ha sido vuestro favorito? Y también si queréis que traiga más sobres Para intentar hacer la colección completa Mis favoritos han sido el pulpo y también la orca Que me parece que es súper bonita Y no olvidéis amigos, si os ha gustado este vídeo Me podéis ayudar con un súper like, manitas arriba Y os invito a suscribiros al canal Dándole a la campanita de notificación Para no perderos ningún vídeo ¡Adiós amigos! Nos vemos en el próximo vídeo Con más sorpresas divertidas ¡Un besito! ¡Un besito! Gracias por ver el video.